se encuentran reunidos a través del sistema de videoconferencia Sala Virtual Meet Bugle con el objeto de calificar definitivamente la tesis doctoral Neoplasias Mamarias Caninas, valor pronóstico de la determinación de sus tipos tumorales en base a marcadores moleculares. El evento que tuvimos hoy en la Facultad de Ciencias Veterinarias fue la calificación definitiva de la tesis de la doctoranda de Winnie Amalia Merlo. Fue un acto muy emotivo, era más allá de que era una estudiante del doctorado, era una compañera de trabajo, para algunos además de ser una compañera de trabajo fue una compañera de estudio durante la carrera, entonces tuvimos la presencia de muchas personas, fue algo muy emotivo y para nosotros como facultad y como en general dentro de la Secretaría de Postgrado y el doctorado fue muy gratificante poder avanzar con esta etapa que nos va a permitir concluir con la entrega del título post-mortem a la médica veterinaria Winnie Merlo, que tuvo una calificación de 10 y muy destacado su trabajo por parte de los jurados. Winnie, con su sonrisa y amabilidad de siempre, está diciendo gracias. Como compañera incomparable porque es una gran amiga, siempre positiva, siempre dispuesta a trabajar y además creo que es imprescindible destacar el esfuerzo que ella hizo para terminar esta tesis porque tuvo una dificultad de salud muy importante y sin embargo apenas estuvo un poquito bien, siguió adelante y la terminó de manera impecable. Estoy convencida de que todos la tienen en su corazón porque Winnie era sumamente cariñosa y alegre, todos la quieren. Hoy en el acto hubo muchísima gente, hubo muchos otros que no pudieron informarse, no creo que... o sea, ella despertó en todos mucho cariño, era correctísima. Como profesora, los chicos la querían muchísimo porque siempre estaba bien dispuesta a explicarlas a veces que hiciera falta, de buena manera, afable. Con los becarios era maravilloso porque ella siempre sabía cómo sacarlos adelante, con paciencia infinita con los pasantes, bueno, y los colegas, los colegas, seguramente todos la quieren un montón. Yo trato con ellos, siempre ha sido excelente, así que no es al menos que recordar con muchísimo cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!